Hola, buen día. Sesión EFT, dejar de cometer adulterio. El adulterio a veces puede parecer como algo bueno o una aventura nueva, con placer y todo, pero tiene grandes consecuencias. Lo primero es que si la persona se da cuenta de la pareja con la que estás cometiendo adulterio, si esa persona se da cuenta, tenlo por seguro que se va a vengar en la primera oportunidad que tenga. Entonces, pues esa es una preocupación que tendrás. Si tienes tu pareja, tratará lo posible para vengarse. Entonces, eso solo es lo menor. Lo otro es que el adulterio te lleva un camino hacia la muerte. No te está llevando en el camino a estar completamente feliz. Es solo una felicidad muy temporal que te cuesta bastante. Es como cuando vas a ir a comprar una lata de frijoles y una lata de arroz. Estás acostumbrado a gastar 5 dólares. Y consigues ese arroz con frijoles por 5 dólares y los comes y te da satisfecho de que comiste y está bien. Bueno, haz de cuenta que cometer el adulterio es, en vez de pagar los 5 dólares, estás pagando como, no sé, ¿qué te gusta? Unos 100 mil dólares por haber cometido el adulterio. Es como un ejemplo, no sé si me expliqué bien. Pero la idea es de que no hacer el adulterio porque es muy, muy costoso. Y no te va a costar solo en el dinero. Te va a costar en la salud, en la energía, en la vida, en la gente con la que te relaciones. Aunque no se dé cuenta nadie, aunque seas muy inteligente, muy inteligente. Tú crees que el que creó el ojo y los oídos no lo ve y lo oye todo. Entonces, bueno, cuando tengas que rendir cuentas ahí, este, ese es cuando vas a decir, ay, me arrepiento. Este, pero ya, ¿pa' qué? ¿Ya te vas a arrepentir? ¿Pa' qué? De una vez, este, ya, este, mejora tu vida y, este, haz lo que tengas que hacer, alejarte de la persona, lo que sea, lo que tengas que hacer. Bueno, acepto total responsabilidad de mi bienestar. Si he cometido adulterio, elijo perdonarme, amarme y aceptarme. Y, más importante, elijo arrepentirme y pedir perdón a Dios. Elijo esforzarme de verdad para mejorar. Elijo alejarme de la persona que me hace caer en el adulterio. Elijo amarme, aceptarme y perdonarme. Elijo que Dios ponga guardias en mis oídos. Para rechazar las palabras de la persona que me causan caer en el adulterio. Si cometo adulterio, daré a otros mi vigor y mis años a gente cruel. Y, si he cometido adulterio, elijo amarme, aceptarme y perdonarme. Elijo mantener mi fuerza, mi salud y mi fortuna en vez de cometer adulterio. El adulterio es un camino que lleva a la muerte. Yo elijo la vida. Soy fuerte. Mi fuerza de voluntad incrementa. Elijo no cometer adulterio para que otros no cometan adulterio en mi contra. Elijo ser fiel. Elijo estar con mi pareja. Elijo estar abierto a nuevas ideas para disfrutar con mi pareja. Amo a mi pareja. Soy fuerte. Mi fuerza de voluntad incrementa. Gracias a Dios que me libra del adulterio. Elijo la sabiduría. Sé lo que es mejor para mí. Respeto a las demás personas. Me respeto a mí. Soy fuerte. Soy inteligente. Me alejo de la tentación. Dios me ayuda. Gracias a Dios que me ayudó y me sigue ayudando a dejar el adulterio en mente, cuerpo y alma. Gracias por hacer la sesión. Que pasen excelente día. Chao. Chao. Gracias a Dios.